Un podio sin podio, digamos así, puede ser el título, ¿no? La verdad que sí, bueno, fue un trabajo excelente de todo el equipo, de todos los chicos, de cada uno de los muchachos. El auto muy confiable en cuanto a lo mecánico. Una lástima la rotura de ayer del motor que penalizamos con dos vueltas y eso nos complicó totalmente. Pero lo que se hizo en el día de hoy fue fenomenal. Después de largar último terminamos trasero en pista. Así que bueno, la verdad que nos quedamos con ganas del podio real, ¿no? ¿Esperaban tener este rendimiento de poder terminar la carrera? ¿O era una sorpresa para todos porque era algo nuevo, porque dependían de muchos elementos que por ahí la suerte a veces toma decisiones por ustedes? Bueno, ya después de haber... Después de lo que nos pasó ayer y recargar dos vueltas, ya en el día de ayer teníamos todo perdido. Y bueno, hoy nos encontramos con un auto que funcionó muy bien, que mantuvo siempre el ritmo, que nos dio la posibilidad de ir para adelante. Y bueno, la verdad que pudimos aprovecharlo, muy bien mis compañeros para aprovechar el auto al máximo. Y bueno, la verdad que un resultado excelente en cuanto a los puntos. La estrategia de ustedes cambió rotundamente, teniendo en cuenta que como vos decís, el día del sábado ya estaba todo perdido. Y hoy había que intentar hacerla heroica o intentar terminar la carrera. ¿Cuál era la idea para la carrera de ayer? Llegar, no teníamos otra que llegar. Pero bueno, la realidad que impusimos un ritmo rápido, lo que nos permitió llegar tercero en pista, ¿no? Así que la verdad que hasta impensado el octavo lugar, porque sabíamos que necesitábamos el descarte del resto de los autos. Pero muchos autos terminaron con dos vueltas menos. Y en nuestro caso terminamos tercero en pista con las mismas vueltas que el puntero. Y eso nos permitió descontarle al resto de los pilotos. Así que la verdad que se trabajó muy bien y fue una muy buena carrera. ¿Te gustó este tipo de carrera? Había algunos que dicen que es un poco larga por ahí, para ustedes, para el público, para todos. Una para hacerla muy cada tanto, porque la realidad, bueno, un esfuerzo muy grande para el equipo, para el motorista, para el piloto. Mucho recambio de elementos, se fatigan todos los materiales, hay que poner todo nuevo. Es una carrera costosa. Pero bueno, la realidad que era la carrera para festejar los 80 años, ¿no? Así que por lo que vi han llegado mucha cantidad de autos en pista, que son muy importantes también. Así que la verdad creo que en general fue muy positivo esta carrera de larga duración.